Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo traducir cualquier página que esté en inglés lo vamos a traducir a español pero esta vez en nuestro navegador de Mozilla en el navegador de Firefox esto en realidad lo podemos hacer de una manera muy sencilla y rápida miren yo voy a acceder acá a la página en google voy a poner google.com acá lo tengo miren ahí está google.com accedemos ahí y nos va a mostrar la vista que estamos acostumbrados a ver bien nosotros vamos a escribir miren yo lo voy a poner acá vamos a escribir translate que se escribe así translate translate y le vamos a copiar acá ok translate translate lo ponemos acá en el buscador presionamos enter y miren acá va a estar esta página que es translate.google.com ese es el link ok voy a dar un clic acá en la primera página que me aparece y miren esa es la presentación este link si gustan lo pueden encontrar en la descripción de este mismo vídeo ok no hay ningún problema diríjanse la descripción y ahí van a encontrar el link yo acá tengo una página miren totalmente está en inglés ok miren todo está en inglés ok lo que vamos a hacer lo único que vamos a hacer con la página que quieres traducir miren es seleccionar el link clic derecho y le damos copiar ok lo copiamos y nos vamos acá miren lo vamos a pegar acá pero debemos debemos seleccionar inglés a qué le vamos a traducir a español no crece copiamos y pegamos miren y a la derecha les va a habilitar también el link lo único que ahora vamos a hacer es miren dar un clic acá en el link ok en ese link azul que te aparece un clic acá y miren ahora si la página a ver vamos a esperar unos segundos la página ya me acaba de traducir ok miren acá está ayudar a los estudiantes que deseen utilizar el flujo de migración ok miren acá en inglés acá está en inglés como lo pueden observar no y ya tenemos la página traducida lo único no olviden lo único que nosotros necesitamos es copiar el link de la página que decíamos traducir lo pegamos miren lo pegamos acá y a la derecha automáticamente les va a aparecer de color azul el link ok le damos un clic y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar ese vídeo para yo responderte bien conmigo será hasta acá no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.